¿Qué tal niños y niñas de todas las edades? Vamos a continuar con esta serie de videos poco o nada científicos. En esta ocasión vamos a continuar con la onda de... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Es seguro un marco de tabla? Es un video que ya había... Bueno, no es un video que ya haya hecho, pero el tema ya lo había tocado con antelación el año pasado, si no mal recuerdo. Recientemente he referido esa publicación en donde ponía fotos de un marco de madera, de tabla simple, que con dos canicasos se lo cargó. La de hacer niños. Después puse un marco de laminado, multiplay o triplay, bastante ancho. Aguantó los catorrazos. De hecho era triplay al centro y tenía las caras de tabla de la misma que habíamos sacrificado con antelación. Y después puse un bloque, pues, delgadito, del tamaño de un poste de mi carta de mezclilla para ver qué tal aguantaba y aguantó bastante bien, apenas si se llegó a marcar el impacto. Eran canicas. En esta ocasión vamos a utilizar, ya saben, balines de un cuarto y tres octavos. Pero también vamos a usar, vaya, ligas delgaditas, para ver si son seguras para nosotros, para nuestros cachorros. Yo digo que no va a haber el mayor problema, siempre y cuando, como les decía en el video anterior, utilicemos el sentido común por adelante, ¿no? Ok, niños y niñas, esta es la pieza que vamos a mandar al infierno. Es un marquito de caoba que corté hace años, señales, como de una pulgada, como podrán ver. Es de tabla. La caoba es una madera bastante decente, pero vamos a ver cómo sale de esta, ¿ok? Vamos a darle. Llegó el momento de la verdad. Primero vamos a darle unos Juan Gabrielazos con Balín Chiquillo. A ver si le doy, es probable que tenga que editar el video, la verdad mi puntería no es muy chingona que digamos. Este, digo, por si ven que, no sé. ¿Ok? Vamos a darle. Estaba entorcida la ligas. Ahí estuvo el error. Ok. Espérenme. Ahora sí. Ya la acomodé. Vámonos a reír. Mucho ojo, hay que desenredarlas. Ya vieron los efectos de una liga torcida. Un metro a la derecha. Otro golpe en el mismo poste. Ok. Y después de haber golpeado cuatro o cinco veces el poste. Con liga de así. Yo ya lo hubiera revisado en busca de alguna fisura, de algún, algo que pudiera, eh, indiciarme algún tipo de riesgo, ¿no? Alguna falla en su integridad. Ahora vamos a cambiarle. A Balín de tres, tres octavos. A Balín de tres, tres octavos. A Balín de tres, tres octavos. Ok. Recibió varios, varios impactos bien dados. Ehm, y aprovechando que quedó ahí estancada, vamos a hacer el cambio de, de ligas. pero vamos a ver también en qué estado quedó después de impactos con ligas ligeras y dos tipos de munición ok pues sí quedó un poco maltrecha los impactos de la munición de 3 octavos son evidentes se despeluchó por ahí normal de un golpe en una arista este marco en particular pues sobrevivió lo seguiría usando no sé puede que sí puede que sí del otro lado también hubo un golpecillo vamos a ver no creo que sobreviva a unas ligas normales la verdad pero pues todo sea por la diversión ahora vamos a darle todo estas son unas ligas más anchas de lo normal deben tener unos 3 centímetros por 2 acá 25 centímetros de largo sobre un marco natural primero vamos a darle con las los balines peques de un cuarto vamos a darle vamos a darle Pues sigue entera. Ligas poderosas y balín de un cuarto. Puede ser seguro. Ahora vamos a darle con Toño el de la Olazer. Con salsa de la que pica. Ligas poderosas y balín de tres octavos. Échenle su bendición porque se la va a cargar. Parece que ya se la cargó la de hacer cheese. Vamos a ver cómo quedó. Pues como era de esperarse, un impacto bien dado en el lugar indicado genera una falla irreparable. Irreparable. Resistió como una campeona. Pero aún así, después del segundo, tercer impacto, yo sabía que iba a fallar. Pero bueno, las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Como les decía, es una falla totalmente prevista. Incluso hay otra fisura ahí, que seguramente es consecuencia de todos estos golpes al centro. Ahora, esto nos debe llevar a utilizar un poco nuestro sentido común, ¿no? Porque para eso es este video, no es solamente para desmadrar cosas. Un marco de tabla en manos de un tirador con experiencia, un tirador que ya no se preocupa por golpear los postes, que sabe que no va a golpearlos, definitivamente sí. Podría utilizar las ligas que crea convenientes y difícilmente va a tener un resultado como este. Como no sea un verdadero y fortuito accidente. Una persona con mediana experiencia, con un marco así, tarde o temprano va a sucumbir a la tentación de ponerle ligas muy poderosas y va a terminar mal. Es muy probable. Alguien que apenas comienza con un marco así puede ser, siempre y cuando se apegue a la recomendación de las ligas de baja potencia. Un niño con un marco así, vaya, aquí en mi tierra los niños usan estas, ¿sí? Con ligas de baja potencia, sí, las quebran. Pero, dado el grip, pues no es muy común los accidentes. Y eso que estas tablas están súper delgadita comparada con la que utilizamos y la dimos en la torre hoy, como podrán ver. En manos de un tirador con cero experiencia o un niño, puede ser, siempre y cuando utilicen unas ligas de poca potencia, como les decía. Hay opciones, pero esta la desmarraremos en el siguiente video. Mientras tanto, sigan pendientes. Se podrá reparar si le meto un tornillo por aquí y le pongo pegamento y un moco de gorila. No, definitivamente no. Compren una nueva.